La cercanía de sus azules aguas hace de este estado un lugar rico en comida marina, teniendo también como preparado nativo el semiche de caracol. Busiábamos, recogíamos lo que estaba como si fuera tendedero, cada uno 8 o 10 caracoles los que podía y dejamos que la corriente nos llevara para salir a la playa que estaba 100 metros más adelante. En ese momento, abrí los caracoles, limón, sal y se prepara el ceviche. Así nada más, así de fácil. Y es algo que todavía sigue siendo algo predilecto, porque el caracol este que tenemos en la zona no es como el del Golfo, que es gris o, no sé, cafecito, es un caracol muy blanco. Y en lugares que se observan cual fotografía al paso del tiempo, es donde se concentran los sabores originales, enraizados en una cultura que sigue dejando huella también en su cocina. Los primeros platillos vi fue de mi pescado frito, pargo, buquinete, todos los pescados, digamos, del aquí mar caribe. Dentro del mosaico infinito de la comida del sureste, destaca la diversidad de sus condimentos y la enorme creatividad empleada en la preparación de los platillos. Y es en particular la comida tradicional de esta zona, la que está marcada por la herencia que le viene de tiempo atrás, la maya y la española. ¡Gracias!